Con el primer operativo en Ruta 1, el propio jefe de policía de Colonia, comisario retirado Johnny Diego, puso en marcha estos operativos que funcionarán de manera aleatoria en rutas nacionales de todo el país durante la semana de turismo. Bueno, la idea es desestimular a las personas que pretendan hacer turismo, haciendo controles de ruta, chequeando la documentación, preguntándoles a dónde van y en los casos que tienen todo su derecho, porque no está prohibido desplazarse, se les exhorta a que guarden los tiempos de estar en cuarentena, de no hacer contacto con la gente. Eso es lo que hace el operativo. Al igual que en varios puntos del país, personal de la jefatura de policía de Colonia del Ministerio del Interior detienen aquí en este puesto de la Ruta 1 a los conductores para pedirles que extremen al máximo las medidas de precaución. Le estamos pidiendo que extreme las medidas de precaución por el tema de la emergencia sanitaria. ¿A dónde se dirige? A Rosario vivo. ¿Rosario? Sí, sí. ¿Va? ¿Viaja diariamente a Colonia o no? No, 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 vine por una emergencia hoy. Está. Bueno, continúe la marcha nomás. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué opina de estos controles? Estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Que todos tomemos conciencia que esto se viene cada vez peor. Bueno, que tengan buen día. Bueno, gracias. ¿Qué opina de estos controles? Ahí está re bien, hermano, re bien. No, me parece bárbaro, sí. En este momento estoy yendo a trabajar, pero me está bien y tienen que seguir. ¿Trabajan en la salud? Yo trabajo en la salud, sí. Con esta medida se espera también tener una idea de la cantidad de gente que se moviliza y hacia dónde se dirige. Los controles se realizarán hasta el domingo 12 de abril en forma aleatoria, con presencia además en casi todas las vías que conectan con las principales rutas. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU. No.